hola qué tal amigos de marca maldini bueno 4-0 para el barça partido muy cómodo voy a decir varios detallitos para no hacer un vídeo demasiado largo para que los amigos de marca lo suban rápido muy buen de john me ha gustado mucho de yo me gusta bastante busquets pero es evidente que de john va a ser el el armador del medio campo del barça en esa zona de digamos en la base del medio campo claramente me ha gustado bastante leo messi que ha abandonado la posición de nueve casi permanentemente para participar mucho más lógicamente leo messi en el barça juega donde quiere como quiere pero pero es verdad que ha empezado por delante de coutinho y luego ha ido retrasando mucho su posición para participar mucho flojo partido antoine griezmann tiene que mejorar bastante yo creo que lo hará porque el talento nadie se lo va a discutir pero es verdad que tiene que buscar en la posición kuman y quizá lo acabe haciendo de falso 9 y messi por detrás y luego impresionante partido por un móvil los dos centrales gran jordi alba en la primera parte por la segunda parte no ha tenido historia y excelente al su fati partidazo dan su fati uno más demostrando lo que tiene que es todo velocidad en cara no hace ni un gesto de más para la galería no se adorna en nada es frío en el remate tiene gol lo tiene todo realmente ha provocado un penalti ha metido dos goles y ha sido el mejor del partido en un partido en el que ha jugado leo messi el mismísimo leo messi el mejor del partido ha sido al su fati y en un partido en el que juega al lado de messi de griezmann de monstruos del nivel de de jong de busquets de grandes estrellas del fútbol destaca con 17 años yo creo que no se puede decir mucho más de anso fati que eso no muy flojo el villarreal muy flojito el villarreal yo creo que cuba demostrado que puede jugar en este equipo perfectamente como titular y la verdad que el villarreal va a tener que mejorar mucho para estar donde tiene que estar por plantilla que es peleando en la zona alta de la tabla yo creo que lo tiene que hacer un abrazo amigos de marca maldini chau 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 y y